Para introducirnos en el mundo del desarrollo cooperativo, acerquémonos al Instituto Parquesol, en Valladolid. Allí vamos a presenciar un debate sobre los microcréditos. La pobreza tiene un protagonista a veces muy silencioso, que es fundamentalmente un colectivo, que son las mujeres, las que tienen a veces situaciones auténticamente de extrema pobreza. En este caso, los microcréditos han encontrado una especie de colectivo al que han inyectado la posibilidad de salir adelante. Las mujeres toman la iniciativa. A mí me parece que es un buen camino el que tomó Yunus, de prestar a las mujeres porque nadie, en este caso, ni los bancos ni otras fórmulas, se arriesgan a prestar. Siempre los derechos los tenéis establecidos, pero recordad que en otros sitios no son tan fáciles. Es decir, ¿qué diferencias habría, por ejemplo, entre Bangladesh y España? ¿Qué creéis que hay de diferente? Pues que no tenía derecho a cosas. Aquí en España la mujer es una cosa normal y la mujer tiene muchísimos derechos, tanto como los hombres, igualitario. Pero yo creo que en Bangladesh no es así, sino que al hombre lo toman como algo mejor que la mujer. Positivo y negativo que puede tener un crédito. Puede sacar y llega a sacar a muchas personas de la pobreza extrema y les mejora su situación social también, pero puede tener de negativo que alguien no lo devuelva y así se estropea la cadena. Porque la gente aquí te cogen impuestos, pero es que allí, si no tienen dinero, ¿cómo les van a dar para el gobierno eso? Sería la gente que tuviese dinero. Si ellos no tienen dinero, pues no podrían dárselo. Para acceder a determinadas cosas se necesita estar vinculado con un banco. ¿No sería mejor un reparto más adecuado de la riqueza a nivel mundial? Yo creo que otros países más desarrollados deberían de prestar dinero para que lo pudieran dejar a las personas. Y hay una fórmula que además está pactada en una organización que habéis citado antes, que es la Organización de Naciones Unidas. En Naciones Unidas se ha hecho todo un proyecto, que son los objetivos del milenio. Pero antes de eso, del Producto Interior Bruto, el 0,7%, que no es el 1%, el 0,7% se destinara a esa idea que tú acabas de comentar. Es decir, a la ayuda, al desarrollo de otros países. Porque, claro, la lección añadida, ¿cuál es? Los pobres son pobres porque se lo merecen. Sonido de Naciones Unidas.